La vorágine es un proceso que lleva ya 5 años largos de andadura en este espacio. En este espacio tenemos una fachada, que es una librería, pero en realidad aquí ocurren muchísimas cosas y es lo que nos gusta y es lo que nos mueve. Este espacio dentro de una ciudad como Santander sirva para que diferentes gentes se encuentren, conversen y de ahí salgan nuevas ideas y nuevos retos. Como el que hoy tenemos aquí, que ahora os presentaré antes, que se me olvida, para que esto ande, para que esto funcione, aparte de la ilusión y de las ganas de mucha gente que estamos en una asociación para llevar esto adelante, de muchos voluntarios, por desgracia nos ha dicho Viesgo y compañía que no podemos pagar el voluntario todavía. Entonces, como es mejor estar aquí que robando, pues por ahí hay unas cajitas en las que podéis colaborar con el proyecto y también os podéis hacer aliadas del proyecto. Parmen que está allí atendiendo os explica en cualquier momento las mil maneras que tenéis para colaborar con nosotras. Y ahora ya, después del break comercial, hoy este evento lo organiza Tiza Bajo Las Uñas, un colectivo que ha hecho un llamamiento a la Sociedad Cántabra para reflexionar qué está pasando por la educación secundaria y pensar alternativas. Para contaros lo que es ese proyecto y contaros qué es lo que hacemos aquí hoy, voy a dar paso ya a María Rivero. Bueno, muchas gracias por venir. Quiero decir, explicar Tiza, estábamos hablando ahí fuera, es un poco complicado porque acabamos de echar a andar y al final simplemente somos madres, padres, docentes, estudiantes, que empezamos a pensar cada uno individualmente o comentando entre nosotras, oye, que la secundaria, que qué pasa, que sí, que en primaria hay proyectos, que hay cosas que cambian, que hay mentalidades más abiertas, pero la secundaria se nos queda ahí como un poco en tierra de nadie, ¿no? Y bueno, pues de ir comentando, como podéis estar comentando vosotras en vuestras casas, en vuestros trabajos, pues dijimos, bueno, y si nos juntamos a ver qué pasa, igual que se juntan para otras cosas, pues por qué no nos juntamos personas, como el niño Arturo, como el niño Arturo, para debatir la necesidad de un cambio también pedagógico en la secundaria, ¿no? Bueno, y la idea que os traemos hoy es, bueno, ellos van a contaros un poco quiénes son y cómo se mueven dentro del sistema desde sus diferentes facetas y sobre todo es que entre todas y todos debatamos sobre esta idea, la necesidad de una alternativa pedagógica en Cantabria, en España, en Imundo, en secundaria también, en la universidad en donde queráis, pero bueno, hoy vamos acotando a la secundaria. Y bueno, y nada, deciros que el día 29 en el Colegio Vital al Sar, que está en Cueto, habrá una asamblea abierta para todo el que quiera, de cualquier edad, de cualquier manera de pensar, pero que sí que tenga un poco de ganas de construir una alternativa. Y necesitamos sobre todo profes para poderla construir, así que os animo a todas y a todos a veniros el día 29 si lo que sale hoy aquí va a hacer vosotras y vosotras. Así que sin más, bueno, que... Ah, voy a leeros un trocito del texto que tenemos en la web, en estos folletos que están por la mesa y allí tenéis donde ver un poco el texto entero, pero bueno, os leo simplemente el principio para que veáis un poco de dónde partimos. Siéntate, cállate, levántate, siéntate bien. No, claro que no puedes utilizar el libro, cállate. ¿No has sabido hacer la sintaxis de esta frase? Anda, siéntate. Timbre, ruidos, gritos, nadie ha aprendido nada, nadie ha escuchado nada. Todos, alumnas, profes, padres, todos parecen haber trabajado y en realidad solo hay tiza bajo las uñas. Pues, ahí los dejo. Gracias. ¿Quién queréis que empiece? Tú, perdón. ¿Quién? Ah, se veía. ¿Quién queréis que empiece? Porque estábamos peleándonos por no empezar a ser los primeros, así que... Venga tú. Yo misma. ¿No tú? ¿No tú? Por hablar. Es que habíamos pactado que tenía que empezar yo, así que... Es intuición, ¿verdad? Es intuición, ¿verdad? Bueno, yo soy Arturo Bravo y me dedico a ser profesor de matemáticas en un instituto, en secundaria. Llevo muchísimos años dando clase y me encanta el trabajo que hago. Es decir, que me gusta mucho. De hecho, este año, cuando acaban las vacaciones, digo, jo, yo quiero jubilarme y tal. Y cuando he entrado en canción, es que me ha encantado. Además, me han encantado los alumnos que me han tocado y los compañeros que andan por alrededor. Está guay porque todos están como ilusionados con hacer, bueno, no todos, porque yo nunca me relaciono, vamos a ver, yo me relaciono con todos, pero no hablo a todos, un billet orbe, sino que voy con uno y con otro. Y sí, se enrollan, se enrollan en, vamos a hacer proyectos con los chavales y tal, de una forma no muy tensada, improvisada, tal y como estoy hablando yo ahora, porque cuando les pregunté, oye, ¿y qué tenemos que decir? Y nadie me dijo nada, pues estamos improvisando, eh, totalmente improvisado. Entonces, de hecho, perdón, a poco es guía. Ah, y entonces, es que se acopla esto. Nos dijeron que, es que son nuevos, estamos aquí reunidos por un motivo, y es para probar estos micrófonos. ¿Ahora? ¿Está bien? Sí, ahora mejor. Vale, bueno, entonces... Entonces, bueno, el texto que ha habido María aquí está guay, pero a mí no refleja exactamente lo que pasa continuamente en el instituto. La verdad es que esta mañana he estado con unos niños encantadores de primero de la ESO, que eran un cielo, y yo he estado muy a gusto con ellos, y con los de bachillerato, que hemos estado... No os voy a contar lo que he hecho, pero bueno, pero bueno, he estado muy bien, yo he estado muy a gusto, he salido muy a gusto de la clase. Sin embargo, cuando me enteré de que había esta iniciativa, digo, joder, qué guay, es que realmente es lo que me gustaría. Yo me quiero jubilar en un instituto así, es lo primero que pensé, ¿no? Y entonces, la trampa es que va a seguir siendo una escuela, ¿no? Lo guay sería, como decía aquel, oye, niño, ¿qué quieres ser de mayor? Y el niño que se pensaba, dice, yo que no haya escuela. Lo guay sería que no hubiera escuela, la escuela es... Yo abogo porque no haya escuela, después de jubilarme, claro, es que yo me dedico a esto, sí, pero... Pero sería lo bueno, que no hubiera escuela. Bueno, ya que tiene que haber escuela, pues que sea una escuela en donde los niños se relacionen... ¿Cómo? Que se relacionen, mejor que no se relacionen, si se relacionen en el patio, claro, pero luego lo que es dentro, es que no se pueden relacionar. Y además, el otro día ya, y ya me voy a callar, ¿eh? O sea, porque como puedo ir hablando aquí tres horas, pues me ha caído. Pero una cosa que hablé con una amiga que está llevando adelante una escuela en Madrid, una escuela libre, vamos a llamarlo así, una escuela de primaria, y su hijo ahora está en la universidad, hizo la secundaria en una escuela Valdos de secundaria, y luego fue, bueno, en fin, hizo un recorrido, nos dijo, es que en bachillerato no se pueden hacer cosas bonitas, me dijo, o sea, hay que olvidarse de hacer cosas bonitas en bachillerato, porque es que está la selectividad, ¿sabéis? Yo, por ejemplo, uno de mis alumnos de ahora viene de una escuela Valdos, de la escuela Valdos que está al lado de... que está en mi pueblo, yo, en Villanueva, hay una escuela Valdos. Entonces, este niño sale de la escuela Valdos y ahora llega a primero de la ESO. ¿Qué va a ser de él? Ya os lo contaré. Pero por lo menos ha estado tres años que no lo han machacado con exámenes, por ejemplo, ¿no? Y, sin embargo, cuando yo pregunté a sus compañeros y vosotros, ¿cómo veis esto? Porque dirán, ¿qué morro tiene? Y tal, ¿qué morro entre ellos significa qué suerte tiene? ¿Qué morro este que no tiene exámenes? Y yo les pregunté, y ni notas. Y les pregunté a los niños, ¿y vosotros qué os parece esto? ¿Os gustaría? Y me dijeron, no, queremos saber qué nota hemos sacado. Es decir, que ahí nos vamos a encontrar con una de las primeras resistencias. Es decir, los propios niños están incluidos en una cultura escolástica donde un profesor cuenta su movida, luego se lo pregunta y dan a amigos. Y en realidad, sí se aprenden muchas cosas. Y la cosa que más se aprende es disciplina, por ejemplo. Y saber quién es el jefe y que el proceso productivo, dentro de una estrategia piramidal, siga funcionando. No voy a callar. Bueno, me llamo Alejo y, como todos y como todas, he sido estudiante. Actualmente soy padre y durante una temporada estuve trabajando en un instituto. Y, bueno, no nos vamos a extender mucho porque lo que queremos desde aquí es generar un debate. No queremos tampoco dar una charla. Aprovecho para decir lo mismo que os ha dicho María, que el día 29 hay una asamblea y os invitamos a que vayáis allí porque, bueno, interesa que vaya gente y, sobre todo, lo que ha dicho ella, que vayan profesores y profesoras. Yo la sensación que tengo con... en general, no solamente con el tema de la... Yo prefiero llamarlo enseñanza más que educación porque la educación son palabras mayores para mí. Y la enseñanza es lo que yo creo que es lo que se hace actualmente tanto en la primaria como en la secundaria como en la universidad. Es una transmisión de conocimientos, de habilidades, de capacidades, o fomentar una serie de capacidades para que el día de mañana puedas adquirir un trabajo. Yo la sensación que tengo a nivel general, no solamente, ya digo, de la escuela o del instituto o de la universidad, que no se pregunta en general y no se pregunta a los niños y a las niñas, a los chavales. No... todo esto lo hemos... y digo hemos porque ahora tenemos ciertas cotas de poder, llegas a una edad en la que ya tienes esas cotas de poder y... no preguntamos a los niños y a las niñas qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren aprender, qué es lo que quieren... En teoría está todo montado para ellos y sin embargo no contamos con ellos para nada. Es la sensación que tengo. La tuve cuando era... cuando entré al instituto con 14 años, porque antes entraba con 14 años, no sé por qué... Ahora hay que entrar con 12 años. Yo con 14 años era un niño, no sé vosotros y vosotras, cuando entrasteis al instituto. Parece que hay que ser premio Nobel con 25 años, no sé. Pero... la sensación esa que tuve de alumno se repitió. Luego... evidentemente no era una percepción como la que puedas tener ahora, porque eres un niño o eres una niña y no... Pero me chirriaba mucho todo. Me parecía que... antes se lo contaba a Pablo, ¿no? Que a mi casa... siempre cuento esta anécdota porque es que es muy ilustrativa. O sea, a mi casa llamaron... entré en primero de UU y lo recuerdo perfectamente, era la profesora de Historia y a mí la Historia me gustaba. Y yo hacía muchas preguntas porque yo venía con las dinámicas del pole, donde había un profesor, Paco, un profesor excelente, nos hacía aprender la Historia de manera... nos hacía, perdón, no es exactamente hacer, no nos obligaba a nada, simplemente nos planteaba temas y nosotros, yo recuerdo que hacíamos maquetas, hacíamos maquetas de un hecho histórico, de una batalla, de desgracia normalmente suelen ser guerras y... Pero bueno, venías con esa dinámica y de repente entro en el Instituto y sigo con esa dinámica. Y entonces yo levantaba la mano para preguntar. Bueno, la anécdota acabó con ella. Llamaron a mi casa, llamaron a mi madre para decir que el niño preguntaba mucho. Y así fue todo, ya sé que depende del Instituto, depende de los profesores y profesoras que te toquen, pero bueno. Luego, a continuación, más adelante, pasé al otro lado, pasé al lado de la docencia y no... vi que no... O sea, el trabajo es muy bonito, es lo que decía Arturo. A mí me gusta trabajar con chavales y con chavalas, pero la sensación que tuve ahí era de... estar siendo cómplice de algo que... en lo que no crees, en lo que no... no solo que no creas, es que estás viendo que no funciona. O sea, porque puede ser subjetivo lo tuyo, puede decir... es una creencia, no, esto es más que una creencia, puedo afirmar que no funciona. Y creo que no estoy muy equivocado, a los hechos me remito, quiero decir, podemos hablar aquí de muchos casos de... Bueno, yo creo que es más que evidente que no funciona. Eso fue la experiencia como gente. Y ahora, bueno, pues está la experiencia como padre. Que ahí yo creo que es la experiencia más gratificante. Porque... Bueno, antes se decía que no me gusta hablar de educación, porque la educación realmente es todo. Y aquí ahora realmente estamos haciendo educación. Mi compañera y yo estamos haciendo educación. En el cole donde van están haciendo educación. Y tengo la sensación de que se pueden hacer cosas, pequeñas cosas, pero se pueden hacer. A nivel... Grande no, pero a nivel... Así, un poquitín... Como se está haciendo en algunos colegios, en algunas realidades, bien cerca aquí lo tenéis. Por eso os invito, reitero, a que vayáis el día 29 y conozcáis a mucha gente que estamos... en el vital. Se puede hacer, se puede hacer. Dentro de la escuela pública, se puede hacer. Y bueno, simplemente para no alargarlo más, porque ya os he dicho que se trata un poquitín de crear debate, la sensación que tengo es de que las cosas no funcionan y... Visto desde esos tres ámbitos, creo que... Bueno, tengo... He tenido, no sé si la suerte o no, pero he tenido la suerte de verlo desde estos tres puntos de vista y sobre todo me gustaría recalcarlo desde el punto de vista de alumno y alumna, que somos todos, porque... no dejamos de aprender hasta el final, o sea, seguimos siendo alumnos y alumnas. Unos pueden ser profesores o profesoras, unos pueden ser padres o madres, pero todos somos... todos somos alumnos y alumnas. Al final, estamos aprendiendo constantemente, o sea, que... Vale, pues yo soy Mónica, yo soy madre, entonces voy a contar mi experiencia, o sea, cómo he llegado a Teza Bajo las Uñas desde mi perspectiva de madre y bueno, como alumna que fui también, y no tiene sus recuerdos de su etapa de escolarización obligatoria, y bueno, recuerdo tener miedo a los castigos, tener miedo a las humillaciones de los profesores, tener miedo al bullying, incluso a los compañeros, o sea, la escuela era un lugar de tensión y malestar continuo, y no quería que mis hijos pasasen por esa experiencia. Entonces, cuando fui madre, pues me dediqué a investigar otro tipo de pedagogías, incluso me formé en pedagogías activas, estuve en la génesis de varios proyectos alternativos y escuelas libres, me he recorrido varias escuelas también, democráticas, libres, alternativas, Wardolf, de todo tipo, y bueno, al final, te he realizado en Santander, pues más que nada, porque... por... que no se escolarizaba el vital al SAR, porque es una escuela pública, y... en mi situación económica no me podía permitir ni una escuela privada, siendo la mayoría de escuelas libres, alternativas, democráticas, etc., privadas, ¿no? Y... en mi recorrido de haberme formado y pasado por varias escuelas, e incluso... bueno, algunas me gustaban más, otras menos, ¿no? O sea, es importante entender dentro del equipo humano, quizás el método y cómo lo aplica, la... se aplica, pues... en el vital al SAR estamos... bueno, yo también eliminaría las escuelas completamente, ¿no? Pero, eh... ya que tiene que haber escuela, como decía mi compañero, pues que sea lo más amable posible, ¿no? Las criaturas, si no han sido reprimidas desde muy temprano, tienen un impulso natural al aprendizaje, o sea, es la exploración y el aprendizaje, es algo natural en el ser humano. En la escuela no pueden dirigirse a su aprendizaje, o sea, tienen que aprenderse lo que uno decide que tienen que aprender, ¿no? Realmente, el currículum oculto de la educación es adaptarse a este sistema donde unos mandan y otros obedecen, ¿no? Y acostumbrarse pronto a reprimir aquellos impulsos que te hacen ir hacia aquello donde tienes placer y tanto en el propio aprendizaje como en el aprendizaje es algo dirigido también a placer. Cuando algo nos entusiasma, nos gusta, investigamos, nos entusiasma, ¿no? Me ha motivado mucho también conocer a jóvenes que han pasado por ese tipo de escuelas y ver cómo cuentan su experiencia, cómo se han convertido en jóvenes que tienen confianza en la vida y en el mundo, que no tienen miedo y cómo desarrollan sus capacidades y potenciales unos antes y otros después y cómo el juego es importante también mientras que en la escuela solo tienes esa media hora de juego y te preguntas a un niño qué es lo que te gusta en la escuela y te dirá es el recreo. Entonces creo que tenemos ya bastantes alternativas en primaria creo que todavía serían suficientes más porque es verdad que muchas incluso hay son insuficientes porque hay familias que se quedan fuera de esas alternativas. Hay bastantes en la privada bastantes entre comillas pero muy pocas en la pública. porque cada vez hay más demanda a que el aprendizaje sea más amable no sea tanto como siéntate bueno como el manifiesto que ha leído también mi compañera y y bueno estuve a terminarlo porque la idea es generar un debate lo que más me satisface es conocer a los niños que han y jóvenes que han pasado por este tipo de escuelas y ver esa confianza en la vida y esas ganas de seguir aprendiendo a diferencia de los niños de la escuela convencional que una vez que salen al colegio no quieren saber nada de los libros de estar aburridos y hartos de tener que aprender algo que ellos no deciden y bueno y esto bueno hola yo me llamo Neila Neila Campos y bueno pues no me iba a hablar como madre pero cuando habéis hablado como padres pues esto no lo iba a decir pero mira lo voy a decir esto se lo dije a Arturo el año pasado cuando mi hijo empezó a ir al colegio con tres años y yo antes de eso pensaba que el sistema educativo tenía un cierto grado de incompetencia ¿no? es decir que no conseguía sus objetivos que bueno se trata de que los chicos o chicas se aprendan y no se está conseguiendo pero ¿cómo puede ser? que mandemos cohetes a la luna que trasplantemos corazones que pongamos átomos en fila y que no seamos capaces de hacer un sistema educativo que funcione pero ¿dónde están las cabezas pensantes del mundo? y entonces empezó mi hijo al colegio y me di cuenta que estaba equivocada o sea que el sistema educativo sí cumple perfectamente sus objetivos porque es que sus objetivos son lo que habéis dicho aprender a obedecer y aprender disciplina y aprender que uno está arriba y otro está abajo y tú escuchas y luego repites lo que te han dicho y ya está ¿no? y eso sí eso lo cumple perfectamente entonces bueno pues esto lo iba a decir pero de hecho aquí bueno pues en esta misa hemos puesto un poco somos gente de distinta ¿no? de distintos puntos de vista yo doy clase en la universidad no doy clase en secundaria aunque sí he tenido contacto con alumnos de secundaria por otras cosas y bueno pues mi tema son las matemáticas pero ahora mismo me estoy dedicando a investigar en temas de educación no solamente para la secundaria sino en temas de educación que vale para todo vale para nivel incluso hasta bueno lo que estoy haciendo es para nivel universitario pero funciona para todo a mí me gusta mucho el concepto de de flujo no sé si lo habéis oído de fluir yo esto se lo oí por primera vez a Eduard Ponset en el programa redes que seguro que muchos habéis visto hace años y fluir fluir es hacer aquello en lo que uno se siente totalmente implicado ¿no? es un poco equivalente no sé si habéis leído hay un autor que se llama Ken Robinson que ha escrito un libro que se llama El elemento y cada uno tenemos nuestro elemento aunque no lo hayamos descubierto el elemento es aquella actividad en la que tú te te sientes absorbido o sea Marie Curie se encerraba en el laboratorio y Pierre Curie se encerraba en el laboratorio y se les olvidaba hasta comer porque estaban fluyendo en lo que hacían y Rafa Nadal fluye cuando juega al tenis y Picasso fluía cuando estaba pintando y no hace falta ser premio Nobel cada uno de nosotros tiene su elemento y tiene aquello en lo que fluye y tenemos que descubrirlo y es aquello en lo que además pones todas tus capacidades al servicio de ello y además esto te ha mostrado que la creatividad es que viene por ahí o sea nadie es creativo en una cosa que no le gusta eso no funciona y además si pensáis en todas las personas que os he mencionado o las que sean que hayan hecho algo destacado o algo que haya pasado de historia o algo que conozcáis no encontraréis ni uno solo que haya pasado de historia haciendo una cosa que no le gustaba no ya que no le gusta sino que le fuese indiferente a que no la gente pasa la historia haciendo cosas porque uno es entusiasta de lo que hace y no falta pasar de historia tampoco es decir podemos digamos triunfar en la vida para mí es hacer aquello en lo que eres feliz en lo que eres feliz y en lo que desarrollas todas tus capacidades en lo que dices yo he nacido para esto y voy a hacer esto y puede ser salto de altura o puede ser pintar al óleo o puede ser componer poemas o puede ser cualquier cosa o puede ser uno su trabajo siempre que sea su trabajo pero uno está convencido de lo que hace tenemos una especie de herencia de la época de la ilustración nuestro sistema educativo es el revero de la ilustración donde todo se hace con la cabeza y todo era racional y está claro que los sentimientos tienen un papel fundamental en el aprendizaje y en el mundo entonces los sentimientos no, bueno, el mundo el entusiasmo por algo es lo que mueve el mundo entonces hay que hacer los chavales los chavales de secundaria encuentren su elemento encuentren aquello en lo que fluye en aquello que les gusta y de esa manera les va a gustar y yo cuando digo esto la gente me dice bueno, pero es que no pueden hacer solo lo que les gusta y bueno, pues que ahora están haciendo solo lo que no les gusta entonces bueno, no sé si me estoy enrayando mucho os voy a contar un caso de una chica que conocí yo cuando tenía 11 años estaba terminando primaria es esto y bueno pues esta chica venía de un contexto social desfavorecido de una etnia desfavorecida una familia muy numerosa y tal y ella pues estaba haciendo lo posible por terminar la primaria y luego pues venía la secundaria y tal y en cuanto no la veía nadie ella sacaba una hoja de papel y se ponía a dibujar pero de una manera alucinante dibujaba modelos una chica un modelo y le ponía ropa que ella diseñaba y decía esto va por aquí un fleco por allí la falda es de base y la costura por allá y yo alucinaba porque además dibujaba de una manera que muchos adultos quisiéramos y le fluían las ideas y le venían las ideas y decía Elizabeth cuando termines la secundaria tú tienes que hacer un módulo de diseño de modas y tal y decía sí, sí, claro pero primero qué primero tiene que tragarse la secundaria haciendo cosas que no importan un bledo y que nadie le deja dibujar en sus hojas porque en cuanto de venga dicen que se ponga a hacer los deberes de inglés y de lengua y matemáticas entonces ella tiene que estar escondiéndose para hacer lo que le gusta si a esta chica le hubieran dejado hacer lo que le gusta un par de horas al día una hora al día aunque sea seguro que le interesaba mucho más ponerse a hacer otras cosas también mientras no le estén diciendo eso que a ti te gusta lo tienes que pisotear y lo tienes que reprimir y cuando tengas 16 años pues a lo mejor entonces ya veremos a ver si estudias algo que te gusta me parece que estamos vacíos hasta los 16 años o 18 en que viene la universidad o la formación profesional y te llena de conocimientos para hacer algo en la vida ¿no? pues los chavales son alguien ya desde que nacen y por supuesto en la secundaria son alguien ya no es quien van a ser quienes son y bueno se los tengo no hay mucho vale pues nada más queréis abrimos todo de preguntas y tal yo creo que la educación o no funciona o cada uno hace la guerra por cuenta Arturo era el cambio en el escrito que yo estaba pues él era muy entusiasta pero pero también muy iba por su cuenta digamos entonces yo creo que incluso que estáis hablando lo que pasa es que no se ha hecho ese debate a nivel institucional no o sea es lo sorprendente porque esto esta misma discusión la he oído más veces en foros en diferentes sitios pero no se ha hecho ese debate porque los alumnos pierden el interés por aprender o se hace el entusiasmo porque todos se les gusta a tener que obedecer pero el caso es que sí que hay alternativas sí que hay alternativas por ejemplo el aprendizaje cooperativo es una solución fantástica el aprendizaje cooperativo los grupos cooperativos la fe de Puyolás y todo eso además funciona para demostrar que funciona sin embargo no se pone fácil es decir los alumnos digamos que cobran el protagonismo trabajan en equipo la nota que se pone es común por lo tanto entre ellos se obligan a amplicarse que es una de las cosas que comentabais también la aplicación así que lo sorprendente es eso es decir que estando claro en qué falla la cosa o por lo menos lo que no es de agrado no nos convence no nos satisface y habiendo solución además no se pone en práctica es lo fantástico del asunto bueno yo también me he caído ya bueno antes quiero decir una cosa en las fiestas estas de graduación de los chicos que ya sabes cómo se graduan y tal en una ocasión la única que 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 soy consciente una alumna se adelantó e hizo una aloa agradeciendo la labor de un profesor ¿sabéis de quién? de Javier Vázquez que es el que acaba de hablar o sea que él también él ahora no está ejerciendo pero es un gran profesor sí pero no hay mil metas que producir ya lo sé por eso tú no estabas presente en aquel acto y sin embargo que se sepa o sea yo lo quiero decir ahora pero de todas formas nosotros estáis partidos de una base que yo creo que es real que es que la educación cumple al 100% los objetivos que se buscan entonces ¿qué institución se va a poner a analizar nada que estirase piedras sobre su propio tejado? porque si a ellos les interesa eso no les interesa cambiarlo vamos eso es lo que yo entiendo claro ahí está el problema entonces lo que sí que he descubierto en este tiempo que ya ha pasado desde que empezamos a escuchar que había cosas diferentes y empezamos a venir a volar a las rumenes de la asignación vital alzar y empieza a tener esperanza y la arte vital pero lo que en este tiempo he descubierto en que realmente las instituciones siguen a saco poca vez más regulando y controlando todo eso pero a la vez se abren pequeñas puertitas en muchos centros pequeños que poco a poco se van contagiando y van ocurriendo pequeños milagros ¿no? y joe yo creo que las instituciones hay que ver yo creo que el trabajo es ahí ¿no? pequeñas personas están haciendo pequeñas cosas que están en el mundo y de hecho no creo que ya se está haciendo tenemos el gran ejemplo de entrar al salto se me ha pasado de 13 años a volar 10 10 años o sea 10 años están en el caminero de todos los sitios lo han estado siempre unas veces a volar mal entendido mal visto ahora porque han dado un salto y han conseguido transformar su realidad y hacerla desde otra perspectiva tal y diferente eso es la magia de que las dos cambien me encantaría que esto fuese el inicio de algo así ¿no? como empezó a volar de pequeñas personas que yo no me intercone nunca porque vivimos en la tabla ambiental y bueno no me parecía mi plan eso de mudarme a salir a un colegio que me guste de sus prácticas decidí quedarme donde estaba y poner ahí mi siembra y pues yo creo que es lo más importante porque para mí ha productificado muchísimo todo estos 10 años lo de a volar pues en uno no está es lo que ha comentado Mónica de dictar las art el proyecto se va a a volar después de iniciar luego acabó convertirnos en en mitad de las artes concedió ese colegio ese personaje tan histórico y al final se ha quedado pues se le ha hecho todo muy bonito al final también venir a Santander a hablar y a hablar ha sido un poco el germen de la idea si se puede hacer en primaria porque no se puede hacer de secundaria lo que pretende Tiza bajo las uñas es pues eso poner en marcha es de lo que vamos a hablar en la asamblea de 29 si venís pues intentar poner en marcha en Cantabria un proyecto de secundaria un proyecto similar a la mitad de la asamblea de primaria pero de secundaria porque además en primaria se hacen varias cosas hay varios colegios como la mitad de la asamblea de funcionando pues yo que sé los puentes de colindres el Argoños hay varios colegios de primaria que ya funcionan de manera más amable ¿no? o sea lo mismo que se hizo con el vital alzar proponer esa continuidad y si puede ser dentro de la pública o sea yo creo que vosotros hay que partir de que los maestros de primaria es una vocación han estudiado para enseñar ellos sabía que iban a enseñar y los que estáis yo es que he hecho trabajado en la pública he trabajado en la privada he trabajado en la ESO unas veces he sido director y otras veces he sido nadie y entonces me acuerdo que una vez le dije a una dice oye mira es que le dije es que tienes que el niño ese dice oye Conchita yo he estudiado era el Bellas Artis pero no he estudiado para enseñar o sea no entonces para mi el problema está en que no tenéis muy en cuenta al niño los licenciados o sea enseñáis sabéis mucho podéis enseñar mucho pero no tenéis en cuenta al niño que hay allí que en casa o sea yo yo sé de maestros que han mentido tapando en casa a los el colegio ese maestro ha mentido al padre ha dicho no tu hijo viene todos los días muy puntual porque el primer día que le dijo que venía tarde le pegó una paliza que vino con un cuchillo y el padre el profesor dijo bueno no que va tu hijo todos los días viene puntual todos los días venía tarde entonces yo creo que el problema nace ahí porque vosotros todos estáis como de acuerdo que en primaria yo creo que viene ahí precisamente en que el maestro cuando estudia pues cada lección tiene un trozo al final de la metodología como después tiene todas todas las materias y después tiene paidología psicología infantil sociología cantidad de cosas que no tienen nada que ver los maestros yo siempre digo que los licenciados sabéis mucho los maestros sabemos mucho de una cosa sabéis los licenciados normalmente los maestros sabemos poco de todo pero poco pero sabemos tener en cuenta el niño la vocación es fundamental claro porque claro es una vocación es como el cura y como el médico el punto hemos estudiado para eso hombre hay profesores de secundaria muy vocacionales evidentemente yo soy licenciada pero vamos porque lo he hecho en otro momento porque me ha interesado de todas maneras una salida tenéis pues interesaros un poco más por los niños en la UNED se puede estudiar psicología y coger la asignatura donde os dé la gana no tenéis que poner primero segundo y tercero no podéis coger pues el punto de que interese de los niños vamos del trabajo que vais a tener con los niños yo creo que está ahí tampoco yo creo que la vocación es fundamental y por supuesto los maestros saben desde el principio que iban a ser enseñantes los licenciados o graduados a lo mejor no o a lo mejor sí y hay gente pues tremendamente vocacional y enlazando con lo que decía antes del entusiasmo los grandes buenos profesores que todos hemos tenido seguro que alguno ¿quiénes son? pues esos profesores que sentían entusiasmo por lo que han enseñado y que nos han hecho sentir entusiasmo a nosotros y esto es gente pues que tiene vocación hayan estudiado lo que hayan estudiado pero claro se trata de que no podemos depender de la vocación de un individuo si te toca un profesor con vocación pues estupendo y además el profesor con vocación también muchas veces está constreñido porque si tú tienes un aula con los poquitas de dos en dos y no puedes hacer lo que quieres pues te toca un timbre cada 50 minutos porque lo que decía yo antes cuando un niño chaval está haciendo un adulto lo que le gusta se puede tirar horas pero te suena un timbre cada 50 minutos que te machaca que te dice ahora tienes que hacer otra cosa totalmente distinta no importa lo enrollado que estuvieras con lo que estabas haciendo pues por mucha vocación docente que uno tenga es que uno está constreñido en el tiempo y en el espacio pues claro hay que abrir ahí Hola a mí me gustaría hablar como madre yo en mi caso tengo un niño pues que es muy nervioso y tiene muchas inquietudes pero claro en el colegio no encaja bien no encaja bien para nada y entonces me gustaría preguntar porque mi hijo está en sexto en primaria si o puede ayudar en algo o si realmente esto tiene alguna expectativa de que se vaya a poner pronto sé que es lo que se pretende pero si se sabe porque mi hijo ya está en sexto de primaria el año que viene tendría que pasar a la secundaria me interesa mucho claro y quería saber si hay alguna expectativa de que sea más bien a corto plazo o como me imagino pues hay más madres en tu misma situación que tienen prisa porque salga de adelante en un año sí como y bueno que a volar fue rápido ¿verdad? a volar en un año consiguieron un año de trabajo consiguieron que les deseen en el colegio creo que también hay una que este año o sea que hay una base buena que es que este año evitar alzar de repente nos hemos hecho famosos hemos hecho salido de televisión de repente todas las instituciones encantados como funciona el vital alzar pues ahora les vamos a pedir una continuidad para nuestros niños entonces creo que por ahí podemos buscar la manera de conseguirlo ¿y hay alguna posibilidad de que salga para el año que viene o sería demasiado pronto? si hay más madres es que queremos esto si se va a intentar que salga para el año efectivamente yo entiendo que el repósito de esta reunión es precisamente dar un poco de formación y poner a digamos que toda la gente de Cantabria y los que sean de fuera también conozcan un poco que el proyecto alternativo del vital alzar ha salido adelante y que la continuidad o sea es como decir ya estamos en el momento preciso para que eso se pueda dar porque las instituciones públicas en este momento de Cantabria entre comillas están encantadas con la proyección pública que está teniendo el colegio vital alzar que es un proyecto antiguo público entonces me imagino que al hilo de eso la gente que está más sensibilizada profesores padres madres profesoras han dicho este es el momento de lanzarlo entonces lo que se necesita es que cuantas más padres madres abuelos abuelas quien sea apoyen el proyecto estemos ahí diciendo venga todos a una vamos a hacer lo posible para que a nivel público pueda existir una educación ya más avanzada en la que se pueda dar un proyecto educativo alternativo en el que se tengan en cuenta lo primero las prioridades de los niños y niñas y no las prioridades del sistema educativo entiendo que va por ahí ¿no? sí, sí voy a ponerme a moderar para que voy a moderar yo los manos ahí está esa chica esa chica quería hablar un poco de mi experiencia con el profesor del máster de secundario después de haber hecho las prácticas en un centro concertado en el que estaba como aprendizaje cooperativo y todo eso pero con una profesora era de la vieja escuela y al hacer los proyectos cooperativos no le gustaba porque primero el nivel de ruido es algo que todo el profesor es que no se mire y es algo para lo que te acabas acostumbrando y después la duda que yo tenía era un poco el tema de ¿cómo habláis? de primaria de no tener exámenes no tener notas conociendo el tema el aprendizaje cooperativo de Puyolás lo de poner a un secretario a un tal y todo eso cuando después hay rúbricas de evaluación porque después tienes que poner una tienes que poner una nota e incluso esta profesora me lo contaba que decía tengo que poner una nota porque los padres me exigen ver es criterios de evaluación así que son los estándares de aprendizaje de voz es que hay algo la grave es que yo os estoy viendo todo el rato que si los niños que si hay que preguntar los niños los maestros que tienen o sea realmente yo llevo mi hija lleva ya cuatro años que ha salido de la primaria el pequeño este año ha salido de primaria también y yo lo que he que estar en primaria durante todos los años que he estado con mis hijos en primaria es que los primeros que no quieren que los niños tengan opinión son los padres y partiendo de esa realidad cruel porque para mi era súper cruel que yo proponía que por favor pero preguntales a los niños que tenemos que estar aquí reuniendo cuatro madres que 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 joder preguntales a los chavales bueno pues claro yo no era loca porque como le vas a preguntar a los niños a ver si mi hijo va a decidir pues claro porque no va a poder decidir aunque tenga 6 años podrás hombre no podrá decidir de yo que sé pero de sus cosas del colegio o sea de verdad entonces realmente o sea aquí el foco es las familias porque son las familias las que nos somos las que no escuchamos como debemos y les damos el protagonismo que debemos a los niños somos las familias las que realmente estamos necesitadas de saber lo que está pasando en el colegio y que nos cuenten y que nos den una nota y que nos digan y que vato o sea realmente yo creo que el mogollón es en cada una de nuestras familias o sea no es normal encontrar familias que no les importe que a sus hijos no les califique que no les importe que sus hijos repitan un año tras otro te quiero decir porque estoy hablando de cosas de mi caso en concreto que mi hija va dos años por detrás porque le parece un horror y no le gusta nada entonces va a su bola y a su bola es buena y a la daban yo nunca me metió con ella ni le he dicho nada le he tomado su bola porque hija con 14 años con 16 años que tiene ahora y una vida por delante si Dios quiere pues a lo que os tapa o sea y claro pero yo lo reconozco si no me dime porque yo les veo a todos los alrededores y yo soy un enemigo para sus hijos porque fíjate que siempre les está atando a mis hijos porque tú no le obligas a tu hija a tragar los deberes y porque tú a tu hija no les castigas porque suspende y porque tú no le o sea esto es desde mi propia experiencia por eso digo que realmente el foco principal son las familias que no podemos tampoco festivar a los profesores que no escuchan los que no escuchan porque es que yo sé en el colegio de mi pueblo el Cicero hay maestros iguales y escuchan pero casi a escondidas de que se entienden los padres que escuchan o sea de que llega hasta ese punto de ridiculez de que los hijos tengan una opinión y los padres están ¿Claro? creo que la compañera no había terminado ¿puede ser? ¿no habías terminado igual? no, digo que sí pudo contestarla ah, puedes contestar sí, sí pero ¿habías terminado tu intervención? más o menos sí perdona sí que es verdad que he visto a mucho papá gallina el papá gallina es por ejemplo en centros con más dinero el que está pendiente todo el rato de que le salga el sistema diciendo tú muchas veces es mucha carga para el profesor porque no tienen los niños una agenda como cuando yo era más joven de 22 años yo cuando era más joven antes de la inclusión de las redes sociales que he hecho la vivir es como yo tenía mi agenda y yo era responsable de mis deberes ¿por qué mis padres tenían que estar pendientes en el grupo de WhatsApp de los deberes y no existen el sistema informático? pero me pregunta más que por eso iba más por yo la duda que estuve teniendo es ¿cómo evalúo? ¿cómo hacemos? una educación secundaria sin tanta evaluación es que por ejemplo te ativo satisfaciendo la realidad que es que muchas veces hay cosas que hay que evaluar una cosa es evaluar y otra cosa es examinar si tú miras a los chavales y no tienen a medir es que yo creo que la palabra evaluación no es poner una nota perdón vamos a respetar las palabras que hay muchas gente esperando no es porque estoy de acuerdo contigo que la palabra evaluar y examinar no es lo mismo examinar es poner una nota de algo que ha sacado el niño y evaluar es a pesar de esa nota tener en cuenta otras cosas y a lo mejor vas a hacer pruebas con un 4 que tiene le pones un 5 porque se lo merece o sea que es diferente ¿eh? me voy a contestar yo una vez pues alejo a ella es verdad que hay muchas familias que quieren ese tipo de educación y hay muchos colegios que funcionan así y hay maestros que también están cómodos pero hay familias que queremos otro tipo de educación pero la tenemos entonces se supone que la ley contempla la diversidad pues no es verdad nosotros no tenemos un colegio donde estemos a gusto muchos maestros no están a gusto los colegios no trabajan y muchas familias no estamos a gusto con ese tipo de educación entonces estas familias que quieren seguir así tienen maestros que pueden seguir así también o sea pero que nos den algo que también pedimos los demás digo yo parece que se confirma un poco que las cosas no funcionan por lo que estamos oyendo aquí en un poquitín te contesto lo del tema de las notas y luego lo de la responsabilidad un poquitín bueno me da igual el orden la responsabilidad yo creo que es de todos y de todas no solamente las familias no hay que focalizar ahí al final todos vivimos en una sociedad todos está imbrincado entonces que focalizar ahí el tema de las familias por supuesto que hay familias que pasan absolutamente de la educación de sus hijos pero de otra forma que igual no pasa bueno yo creo que todos nos debemos y todas nos debemos responsabilizar sobre el tema de la educación y lo de las notas contestándote muy brevemente yo creo que hay como bueno yo así lo hago yo te doy mi opinión como todo en la vida yo lo relativizo mucho porque es que lo de las notas ¿qué quieres que te diga? yo estudié matemáticas en Kou cuando no había esas opciones de hice cálculo y álgebra y no me acuerdo de nada estoy hablando en Kou y la problema se ve tía o sea quiero decir que es que es que relativizar mucho lo del tema es mi opinión o sea yo el tiempo que estuve con los chavales y con las chavadas yo me fijaba en otras cosas y y no son o sea evaluables si tú quieres llamarlo evaluables yo me fijaba en otras cosas y yo veía que esa persona lo había aprendido lo había aprendido y lo había aprendido que la educación tiene que uniformizar todos tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo y hay una edad en que es evidente el potencial de cada niño es evidente y no lo pueden desarrollar porque tienen que aprender todo lo mismo al mismo tiempo y es una pérdida de tiempo porque llega un momento en que todos hemos pasado por eso y muchas cosas de las que hemos aprendido no nos han servido para nada las hemos olvidado y el potencial luego resulta que ya no sabíamos cuál era llegamos a una edad y cuál era lo que me gustaba a mí y ahora que voy a estudiar y ya no sé lo que me gusta porque me lo he perdido por el camino entonces los niños tienen un potencial claro y yo creo que hay que permitirles desarrollarlo y ayudarles a ello vaya María por aquí a ver yo quiero dejar una cosa para pensarla quiero dejar una cosa para pensar y es que el otro día hablando con una tía mía que tiene cerca de 90 años me dijo que a ella se le acabó se le acabó lo bueno cuando terminó la granja porque la mandaron al colegio entonces me empezó a contar y claro ella estudió con el bachillerato ¿no? era que a los 11 años terminaban y ya luego yo por lo menos he estudiado con el BUP el COMO a los 14 años luego están los de la ESO pero no ha cambiado nada porque siguen las mismas asignaturas o sea en vez de pre-tecnología ahora es pero siguen siendo asignaturas que duran 9 meses y que y que van en una suelección y que se van a añadir cosas nuevas que se descubren que se o sea el currículo se va apretando cada vez más pero seguimos igual desde lo que cuenta mi tía entonces yo la pregunta es es que el problema está de base o sea el problema está de de que un niño cuando tiene 12 matemáticas tengo pero es que luego cuando somos mayores al que es matemático no se le entiende que sea actor pero es que aunque es biólogo no se le entiende que pinte de verdad y es y yo creo que mucho el problema me viene a mí bueno a mí me está dando la sensación de que estamos un poco catastrofistas yo tengo muchos más años que muchos de vosotros y menos que otros y tuve una experiencia de educación alternativa y a que no sabéis quién me la propuso las monjas que yo hoy soy anti monjas no he llevado mis que se ha llevado mis hijos a la pública pero mis monjas hace muchísimos años porque yo tengo 58 o sea que imaginaos tenían un sistema alternativo que era que en la clase había cosas y libros comunes y cada uno trabajaba e iba rellenando lo que iba haciendo era un sistema alternativo de hace 40 y pico años entonces el catastrofismo ¿me ha servido eso? pues sí para ser una profesora que he empezado muy tarde y con mucho entusiasmo y creo que en las escuelas tradicionales en la secundaria tradicional hay mucha gente que trabaja con una ilusión que no hace falta ser exclusivista es que en la escuela hay mucha gente que está haciendo cosas súper novedosas cierto que tenemos la atadura de las asignaturas eso es verdad y yo estoy en contra de ello también y me encanta que haya otro tipo y me gustaría mucho que esto cambiase no en un colegio no en un instituto sino que cambiase pero hay gente al margen y dentro de de las ataduras y no me incluyo por ejemplo pero me rodea gente que yo admiro por ejemplo ahora habréis oído hablar de la inversión de clases parece una cosa muy pequeña pero de repente que los chavales estudien y que lo que tú hagas en clase sea otra cosa cambia mucho entonces bueno ahí hay un montón de gente que está empezando a trabajar gente de Cantabria que ha sido felicitada por ese proyecto a nivel mundial uno de los 100 mejores del mundo en ese proyecto es un profesor de Cantabria de secundaria que no está aquí pero es maravilloso y yo trabajo con él y a mí me ha transmitido mucho entusiasmo hay mucha gente cierto que vuestro proyecto a lo mejor exige otro tipo de secundaria lo reconozco pero tenemos que intentar que la secundaria sea mejor para todos los institutos y que todos pongamos todo lo que podamos y aprendamos todos de todos esa es mi idea y a contestar tienes toda la razón que las pedagogías innovadoras que llamamos a veces innovación docente es que miran los métodos de Waldorf y Montessori y tal pero si es que tienen 100 años estamos innovando cosas que tienen 100 años pero es que en Europa se empezaron a implantar ya en los años 1920 y 30 pero es que vinieron las guerras y se lo llevaron todo por delante en España una y en Europa otras guerras y se lo llevaron todo por delante y ahora estamos empezando otra vez de cero efectivamente hace décadas que congreso y que congregación era por cierto pero me cuadró una época en que fue así probablemente antes y después dejó de serlo pero yo tuve una buena experiencia de los jesuitas en Cataluña están haciendo una cosa impresionante con la secundaria vamos a dar el paso por allá atrás si yo quería decir que allí han dado la clave de la secundaria es posible si bien de que sí porque ahora hay unos ejercicios aquí se acaban de citar una experiencia que yo haya oído los jesuitas de Barcelona jesuitas en Cataluña están haciendo ya la aumentada fin donde dicen que va a acabar con la tal bueno yo creo que la clave es como dicen por allí la demanda de las familias es muy evidente como la consejería de educación vea que tiene una demanda potente de familias se va a buscar esa posibilidad citando la diversidad como acaba de hacer de ahí y yo creo que eso no he querido que sea fácil además nosotros de ahí la experiencia de primaria va a ser algo parecido algo parecido pero sí que recogiendo el otro por allí que la demanda mayoritaria sea esa pues yo creo que no la verdad en la escuela judía se ha habido un follo un buen este año precisamente porque las maestras allí llevaban un tipo de educación digamos basada en métodos naturales y tal y ellos lo que querían era la escuela del nacionalcatolicismo eso es lo que querían y entonces un lío bueno un lío bueno con la situación detrás encima y tal si la demanda de las familias sea cual sea casi gobierne quien gobierne va a ser posible y me gustaría decir para los que sois docente que la educación muchos lo sabéis pues experiencia es algo interpersonal como es un diablo interpersonal y por eso hay tantas buenas experiencias sea el sistema que sea en el nacionalcatolicismo que yo estudié había había una relación interpersonal también la escuela construye la sociedad construye por ejemplo algunas de vosotras algunas tampoco he sido claro parecía que estabais defendiendo el homeschooling lo que se dice en la americana y que es la educación en casa y tal igual pero yo es lo último que haría con un hijo lo último y eso que el día que mi hija entró a la escuela ya tiene 24 años entraron en mi casa la disney la monarquía y quien os podéis imaginar vino de y digo ¿qué pasa? y la televisión ¿no? ese mismo día que ha sido por favor a pesar de todo uno no es mejor que la sociedad posiblemente parecido ¿no? no, no me gustaría preguntar ¿alguno de vosotros defiende la educación en casa? es que depende que padre se toque es que depende claro vamos a no desviar el debate al homeschooling pero el tiza bajo las uñas podré venir y debatir más de más cosas es que hay muchas manos levantadas os voy a pedir brevedad en las intervenciones por favor ¿vale? el caballero por aquí por favor un segundito nada más yo solo pido eso para tener un poco de silencio para que nos oigamos todas y todas ¿vale? gracias yo ya se ha perdido la oportunidad de hablar pero vamos en principio todos conozcan tenemos maestros y profesores vocacionales tanto en primaria como en secundaria como en universidad no creo que hay nada más depende de la experiencia de cada uno por otro lado Arturo ha puesto como siempre el largo en la diana porque de esa manera suya dice no esto aguante hasta que me jubile claro ¿quién paga esto? esto lo paga el Estado y mientras lo paga el Estado la enseñanza no será otra cosa que un proceso de socialización un proceso de socialización a gusto del total me da la impresión de que podemos intentar hacer otras cosas para eso está precisamente la autonomía docente y cada uno de nosotros en nuestra asignatura hace lo que puede que era lo que me gustaba hacer y ir haciendo lo que puede ser un entorno por el fin y por muchos entornos cambiar el mundo pero la educación nacional-reliven la tenemos hoy la religión es obligatoria y evaluada y yo doy valores épicos y me veo obligado a que si el de religión aparte de valor de la función como lo llevaban las madres en su momento las madres de colapia pequeño esto lo pongo como mínimo la misma nota quiera o no quiera trabajen o no trabajen hagan lo que hagan porque me han convertido a mis alumnos en clientes si yo no los trato tan bien como el de religión y les pongo tan buenas notas como el de religión al año que viene va a hacer valores ¿qué cosa? vale entonces hay muchas cosas que me da la impresión que están ahí es que lo que quería decir es que lo importante de juntarnos en un momento como este es no tanto las familias que estén de acuerdo con el tipo de educación que están recibiendo sus hijas e hijos pues adelante o sea si es que lo bonito de todo esto es la pluralidad es decir si hay un grupo de seres que dicen mira yo por la experiencia que tengo a nivel personal o vital o como queráis o por experiencia con mis hijas e hijos no estoy de acuerdo con esta continuidad de sistema que parece que es eterno que parece que nos estamos sosteniendo ahí transmitiendo a nuestras hijas o hijas los mismos valores el mismo tipo de enseñanza siempre y de repente alguien dice oye yo quiero cambiar las cosas igual hay una posibilidad de que esto se pueda hacer y si en este momento hay una puerta porque hay un grupo de gente valiente profesores profesoras padres madres que han dicho oye que tal si intentamos cambiar algo entonces el que esté de acuerdo dice adelante yo o sea yo me sumo a esta iniciativa y el apoyo pero que eso no significa que los que estáis en la docencia o sea yo lo que entiendo es que aquí no se está cuestionando a nadie que esté dando el alma corazón y vida por darle lo mejor a la gente que tienen digamos en sus institutos en su universidad lo que sea o sea yo entiendo que realmente la gente todos intentamos hacer lo mejor de corazón pero eso no significa que en un momento de nuestra vida vayamos como que si fuera un rodillo que nos va arrastrando o sea como que el sistema parece que nos acaba embullendo a todos y a todas entonces si hay alguien consciente que de repente dice oye yo quiero seguir con lo que estoy haciendo porque esto a mí me parece que está bien adelante pero si hay alguien que dice es que yo quiero algo diferente para mis hijas y mis hijos y creo que se puede intentar dar un paso adelante en una parcela como por ser educación pues yo creo que este encuentro a mí me da la sensación por lo que estoy viendo que se trata un poco de eso o sea hay alguien que esté interesado en seguir adelante con este proyecto adelante profesores profesoras padres madres o sea da igual y yo siento que es un momento importante porque de verdad que el mundo en general está buscando un cambio porque llevamos miles de años haciendo lo mismo seguimos con las mismas guerras seguimos con la misma diferencia de clases sociales seguimos enseñando a nuestras hijas y hijos lo mismo y dices funciona el planeta funciona el mundo pues la verdad yo siento que no y yo hablo desde la experiencia de que tengo hijos mayores tengo hijos un poco más pequeños ya tengo nietos y nietas y digo guau con todo lo que he ido viendo durante casi 40 años yo de verdad que sí que me sumo a decir bueno si se puede hacer algo para cambiar algo adelante y yo creo que vamos por ahí o sea sin que nadie se sienta juzgado ya sea profesor profesora maestro maestra sino venga el que se quiera sumar vamos adelante y el que le parezca que no es su proyecto pues también está bien por eso yo creo que es interesante lo que decís antes de acudir el próximo día no sé qué día habéis dicho el 29 para seguir debatiendo y seguir viendo un poquito en qué va este proyecto y además yo creo que en este momento en Cantabria las instituciones están como muy animadas entre comillas porque hay una proyección casi mundial diría yo con el tema de la colegio vital no pero esto es verdad y decir o sea como que somos un poco escaparate Cantabria de hecho hay muchas familias para los que no conocéis el proyecto de Vita del Sar que es escuela pública y que están viniendo familias de todas las comunidades y que además la gente de Vita del Sar corregirme si me equivoco están yendo por toda España explicando lo que es un proyecto educativo alternativo en un colegio público entonces bueno si ese sueño que en su principio fue un sueño que no sé si cuatro locos creían en él y cuatro locas y al final se lleva a cabo y ha seguido adelante con sus dificultades ¿por qué una escuela secundaria un proyecto diferente no va a ser posible? entonces yo en ese sentido quiero que o sea animar a toda la gente un poco de reflexión voy a pediros a todos brevedades porque se me acumulan las reglas y por aquí y luego este señor y el chico sí lo sé lo sé pero yo solamente quería decir que yo he venido como una madre yo he estado alumna en otro país aunque el sistema es el mismo en todos los sitios y lo que a mí me da la sensación es que principalmente lo que ha preguntado es que simplemente hasta que no se plantean preguntas a las familias y a los padres que normalmente están acostumbrados que a nadie le gusta la escuela pero tiene que ir porque es lo que es y hasta que no me muestren las notas yo no le voy a dar ni premio ni tal pues hasta que no se pregunte esto y hasta que no de verdadera mente se toca este botoncito que es muy sensible de ¿tu hijo está contento? ¿tu hija está contenta? no creo que se vaya a llegar al mustio porque los padres somos capaces de notar montañas en el bien de nuestros hijos pero si no nos preguntamos o las preguntas que son digamos las adecuadas no vamos a hacerlo simplemente estamos con ellos haciendo los deberes haciéndolo con nosotros por ellos porque si no no podríamos seguir teniendo nuestro día pues yo creo que hasta que no se cambie este tal este chip en la cabeza de los mamás y de los papás sería un poco más difícil de hacerlo y lo que había comentado usted es que estaría bien que funcionase en todos los sitios eso sería lo más maravilloso y que todas las primarias estén como vital y que todas las secundarias tuviesen ese oportuno pero hasta que no parte una secundaria un espacio educativo de secundaria que diga oye hemos llegado hasta aquí y tenemos esos resultados nadie se va a fijar porque por ahora todos son los baratos a mí todo el mundo me pregunta y está bien que muchas familias que están cambiadas y que y que yo creo que el sistema educativo español hace aguas por muchos sitios creo que es indiscutible y bueno por ejemplo todo esto que el proceso de oposiciones este año como dos gradas desiertas aparte de como se pueda analizar lo que ha pasado pero bueno lo cierto es que parece que hay desde primaria hasta la universidad hay un problema grave yo creo que es un problema también del marco general o sea que no solamente es que falle la escuela en sí la escuela es un producto es una institución que es un producto también de un marco jurídico-político y el régimen desde el que vivimos es el heredero de una dictadura que tenía como objetivo principal la destrucción de la escuela es decir convertir la escuela en un instrumento propagandístico y tal siempre se ha dicho los maestros que Franco odiaba al magisterio español y llevaba a la escuela es verdad la república fue una explosión democrática cultural y aquellos sectores sociales que dieron un golpe de estado que impusieron una dictadura de 38 años y tal el objetivo de acabar con las instituciones educativas no religiosas era pues un objetivo prioritario para ellos de manera que tenemos que tener en cuenta un poco también el marco general este que llamamos marco jurídico-político y técnico que es el régimen que tenemos cero la constitución del 78 y por lo tanto yo creo que cualquier cambio de la escuela en sí tenemos que pensar si lo queremos hacer seriamente que tiene que pasar directamente por un cambio de régimen yo realmente creo que es idealismo que es ilusorio pensar que el marco actual que con este régimen borrónico podemos hacer un cambio de la escuela que nos pueda acercar por ejemplo ni siquiera remotamente al modelo finlandés estamos donde estamos y si queremos que exista un cambio democrático y real pues habrá que cambiar las condiciones generales que permiten ese estado y yo creo que hacemos bastante en el aula a pesar de recortes y demás y yo sobre todo centrarme en una preocupación intentar ser muy breve seguida de una anécdota que quiero comentar del año pasado la preocupación es que pueda entre nosotros y nosotros los profesores y profesoras el conformismo a ser capaces de aceptar esa complicación que conlleva actualizarse permanentemente y afrontar los retos del aula de niños que cambian yo no digo la diferencia de edad que puedo tener yo con ellos sino incluso puede tener alguien que acaba de salir del máster etcétera o gente más mayor y luego como anécdota el año pasado en el instituto que estaba y el tema que ha estado muy debilete ahora lo de los móviles en el aula móviles sí móviles no esto ha pasado por numerosos claustros donde se ha agotado yo el año pasado lo tenía como un elemento yo de filosofía y lo tenía como un elemento tanto en primer y segundo de bachillerato un elemento entre otros un recurso más porque miran la realidad nos guste o no a partir de eso y me parecía que había que afrontarlo y naturalizarlo y va a haber un claustro para votar esto yo lo sometí a referéndum entre mis representados que eran los alumnos me dijeron que les parecía bien mantenerlo y defenderlo yo lo llevé allí pero votamos eso tres y los demás que votaron en contra de todo eso eran profesores también como nosotros y nosotras entonces que no pueda el conformismo celebro la iniciativa que tenéis para intentar que venza la alternativa a ese conformismo que va contra los pies los propios alumnos quieren creo que eso es lo dramático vamos a terminar yo es más también una pregunta porque habéis comentado la premura de que esto se ponga en marcha ya para el año que viene en mi caso por ejemplo yo que soy profesora y que como dice esta señora yo soy licenciada y no he tenido una formación ni en psicología de adolescencia que me parece esencial ni en metodología de mi asignatura en este caso inglés de idioma necesaria a más a mí lo que me preocupa mucho o lo que me gustaría recibir es una formación yo entiendo que hay gente que esto tenga prisa porque se ponga en marcha pero creo que una formación del profesorado creo que la educación ahora mismo se hace muchas veces agua es porque el profesorado no tiene herramientas no lo sabe igual tiene un pálpito de cómo pero te ves perdido gracias a que existen te contesto yo a eso perdón no sé si te he rompido en Cataluña sabes que Cataluña es pionera hay un montón de escuelas activas hay un organismo que forma a los maestros en pedagogías activas y forma tanto en metodología en psicologías en pedagogía en ¿sabes? entonces a formaciones hay muchas pero esa formación es una formación que sale de la generalidad y es un organismo que forma a los maestros que trabajan en las escuelas activas entonces lo hacen de manera online se desplazan yo sé que lo hacen en Madrid lo hacen por Cataluña quiero decir que si tienes interés tienes donde formarte menciono esta porque es digamos oficial ¿sabes? pero hay muchas vaya de todas maneras estoy en un grupo de trabajo que funciona o sea que de metodologías activas sí formación personalidad también es importante de todas maneras antes de los licenciados poneros en un instituto os obligan a hacer un cursillo que algo os enseñarán me imagino yo algo os enseñarán de hecho sé que os obligan porque yo tengo familiares que son licenciados y los que me dijeron que yo no estudié para enseñar queréis decir vosotros algo ¿habéis estado cómodos? sí ¿verdad? ¿sabéis por qué? porque esto se parece mogollón a una clase hay unos y aquí otros y yo no soy experto en nada soy tan experto bueno menos experto que muchos de vosotros seguramente y se le ha dado esta estructura porque de alguna forma había que llevar una reunión de hecho lo guay hubiera sido estar en círculo pero no se ha podido porque éramos demasiados eso quiere decir que esta situación que por cierto nosotros tenemos agua y vosotros no no sé si alguien querrá beber pero a mí me da como cosa aquí todos bebiendo y vosotros sin agua claro la dificultad que yo veo y tenemos micrófono esto es increíble esto es una estructura piramidal de la vez piramidal solo por el truficismo no somos autoridad aquí los truficos tenemos los privilegios todos la cosa es que que sí estamos muy cómodos en una clase y como he oído hay voces que me han resultado muy interesantes las familias los alumnos todos participamos de este de este complot educativo participamos todos entonces yo me temo que la estructura o sea que los institutos tal y como están ahora puestos también responden a una estructura y lo mismo que la disposición que tenemos en esta sala también responde esta estructura responde a la necesidad de espacio ¿sabes? entonces claro el hacer escuelas activas a diestro y siniestro desde primaria hasta segundo de bachillerato te digo una te voy a decir una cosa yo creo que es imposible yo creo que es imposible tan y como está la estructura y me ha gustado mucho tu intervención lo que has dicho la verdad es que digo que hable más que hace falta un cambio de régimen cuando dijiste tú que hacía falta un cambio de régimen creo que sí que estamos sometidos a un régimen que la escuela ahora también es instrumento propagandístico del régimen al que estamos sometidos como a otros regímenes hemos estado sometidos espero que se me esté entendiendo y que y que responde responde a unas necesidades necesidades estructurales además también me ha gustado mucho lo que tú has dicho hablando de que hay profesores que tiran para adelante o Javier que estaba desarrollando proyectos cooperativos y que yo este año espero aprender de María que también lo está haciendo y digo María quiero ir a tus clases pues también quiero hacer tal es decir que se están haciendo muchas cosas sin embargo a mí me gustaría poder juntarme con unos cuantos y hacer una experiencia en la ESO que creo que en bachillerato va a ser mucho más complicado porque está la maldita selectividad que tienes que sacar una nota para estudiar medicina que es que antes me has mandado un twitter una alumna que dice he sacado un 12 con 90 y no sé cuántos y no puedo hacer medicina y me da una rabia y digo pues es que yo quiero que fueras mi médico lo he dicho a ver si daño y tal entonces no sé si es que estoy un poco desesperado es que de verdad tengo como el corazón partido porque por un lado veo que es muy difícil cuando me decías y el año que viene será posible te voy a dar la respuesta no va a ser posible no, no, no no va a ser posible yo quería tener la punta respecto a la gente bueno esto la verdad es que bueno estas cosas se dicen muchas veces y ya con esto me callo me callo un poco para tiraros un poco o sea tal pero no sé por supuesto nada se sabe nada se sabe pero pero es muy difícil es un mogollón de hacerlo hacerlo me gustaría por dios que me quedan unos pocos años para jubilarme que es el año que viene empezar y yo ser uno de ellos que creas en ellos hay que creer pero como no sabían que era imposible lo hicieron ¿no? como es por eso te digo que es muy difícil hay que trabajar mucho y te digo una cosa yo ahora mismo no estoy teniendo tiempo para trabajar a tope con ello casi tendría que estar al tiempo completo y no lo estoy haciendo yo no lo estoy haciendo y aquí hay compañeros que están trabajando en mogollón pero yo por ejemplo concretamente no estoy haciendo entonces eso ojalá que se pueda y yo yo me he apuntado desde el primer día de la primera asamblea digo yo quiero jubilarme con vosotros con vosotros con nosotros vamos yo soy de los que quiero pues yo quería decir que no es del todo cierto que el régimen bueno es verdad que tenemos ese régimen que se ha heredado el 78 y tal pero realmente el poder que el poder está en manos el poder está en manos de las grandes empresas de las familias que poseen esas grandes empresas y entonces la fundación Botín en Galicia la fundación ya no me acuerdo como se llama del fundador del Banco Pastor del Grupo Popular Barrio de la Maza esa gente tiene un programa para los colegios donde intentan formar a los profesores en educación emocional que hay una demanda por parte del poder de individuos más resolutivos asertivos para sus intereses efectivamente entonces el régimen del 78 que nos quería obedientes y callados no va a tener mucha continuidad porque el verdadero poder no quiere ese tipo de individuos no pero nunca ha querido obedientes y callados a toda la gente ha querido obedientes a las mayorías sociales y que los hijos de las élites sean los antiguos creativos eso siempre ha funcionado así porque los hijos los colegios siempre han existido y siempre ha un problema en ese sentido bueno pero vamos a dejar es que la vorágine nos echa entonces yo lo siento os invito el día 29 a que sigamos vamos a dejar que termine Neila yo os digo una pequeña cosa lo único que iba a decir es que por aquí andan los flyers pillar uno porque esto lo lleváis en el bolso y así ya no se os olvida la asamblea 29 y tenéis aquí el lugar la hora porque luego se os ha ido y os acordáis que están por ahí por la mesa y los docentes que se animen a poner un cartel en su instituto que nos lo digan y os le mandamos por mail quería decir una cosa que puede generar confusión esto no lo monta el Vital Alzar aunque es verdad que muchas de las familias que estamos en Tizas somos del Vital Alzar pero no estamos buscando una continuación del Vital Alzar propiamente dicha ni tiene por qué ser en Santander ni sabemos si va a ser en la pública ni sabemos quiero decir estamos empezando a buscar una alternación pedagógica en la asamblea del día 29 se van a hablar de todas estas cosas de todos preferimos que sea en la pública pero se va a debatir ahí entre todas y todos y no va a ser necesariamente en Santander no va a ser necesariamente el año que viene ojalá porque mi hija está en sexto pero quiero decir no os vayáis con la idea de bueno es del Vital Alzar o bueno es en Santander las que sois de fuera no hay nada decidido ni nada cerrado y esto es abierto a todo el mundo entonces veniros por favor a la asamblea del 29 difundidlo en vuestros centros a las 6 a las 6 a las 6 en el Vital Alzar que está en cueto si lo busquéis en internet si no lo conocéis sale ahora se ven los colores a kilómetros eso pero que no os vayáis con la idea de que ya está decidido y ya está en marcha no hay nada en marcha ahora tenemos el sueño de ponerlo en marcha cuanto antes es verdad que el sueño el tenemos las familias los docentes dicen 3 o 4 años de formación de debate entre nosotros de conocernos claro los tiempos siempre son distintos para las familias es urgente los docentes lo veis como algo de futuro un cambio más profundo lo entendemos pero nosotros tenemos ausencia así que bueno iremos viendo eso os esperamos el día 29 os agradecemos mucho que estéis aquí y nada pues a seguir cada uno en su rito en su rito aplausos 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 aplausos